Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar sobre una opción de financiamiento que podría ser perfecta para tus necesidades personales, el préstamo personal Sabadei. Entonces, si estás buscando un préstamo personal flexible y competitivo, sigue viendo, porque te mostraré las características y ventajas de este producto financiero. El préstamo personal Sabadei es una opción de financiamiento diseñada para cubrir diversas necesidades personales, como reformas en el hogar, viajes, estudios o la compra de electrodomésticos, entre otros. Este préstamo ofrece una cantidad máxima de 60.000 euros, con un plazo de amortización que puede variar entre 12 y 96 meses, según lo que mejor se ajuste a tus necesidades. Una de las principales ventajas del préstamo personal Sabadei es su tipo de interés competitivo. Dependiendo del perfil del cliente y del importe solicitado, puedes obtener condiciones de financiamiento muy atractivas. Además, el préstamo ofrece un tipo de interés fijo, lo que te permite conocer de antemano cuánto pagarás en cada cuota y facilita la planificación de tu presupuesto. Otro punto a destacar es la posibilidad de solicitar un periodo de carencia parcial durante los primeros meses del préstamo. Esto significa que durante este periodo, sólo pagarás los intereses y no el capital, lo que te proporciona un alivio financiero a corto plazo y te permite adaptarte mejor al nuevo compromiso de pago. En cuanto al proceso de solicitud, el préstamo personal Sabadei ofrece una experiencia de usuario rápida y sencilla. Puedes solicitar el préstamo a través de la página web del banco, por teléfono o en una de sus sucursales. Además, el banco analizará tu solicitud y te informará rápidamente sobre la aprobación. Entonces, amigos, estas son las principales características y ventajas del préstamo personal Sabadei. Si buscas un préstamo personal flexible con condiciones competitivas y que se adapte a tus necesidades, no dejes de considerar esta opción. Espero que este vídeo haya sido útil. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para estar al tanto de las novedades. Hasta la próxima.